Lo siento. ¿Hombre con Garfios? ¿Garfios? Oigan, creo que vi Garfios. ¿Es una... ¿Señal? ¡Ay, por Dios! ¿Lo viste? Tienes razón. ¡Sí, Dios! Pero, qué asco. ¿Hola? ¡Nora! ¿Quién es? Nora, estás escuchándome. ¿Oficial Burke? No, no lo escucho. ¿Qué? ¿Qué cosa, Nora? ¿Qué dice? Un hombre con Garfios te matará. ¿Qué cosa? Tranquila, Nora, tranquila. Cálmate, cálmate. No pasa nada. Tranquila. ¿Qué está pasando? Déjame ayudarte. Tranquila. Nora. ¡No, por favor! ¿Qué es esto? ¡Nora! ¡No! ¡Nora! ¡No! ¡Fuerza! ¡No quiero morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Se toca a Dora! ¡Dora! ¡No! 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 ¡A la pared! Bien, lo tengo. Gracias. Encontraron el vehículo. El alguacil del lago tiene a Isabela. ¡No van a asustarme! ¡No me asustan! ¿Qué sucede? ¡Yo controlo mi vida! ¿Qué pasó, Eugene? ¡No pueden hacerme esto! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Nora? ¡Yo controlo mi vida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Eugene, ¿qué pasa, hermano? Dinos, ¿qué pasó? Eugene, dame el arma. ¡Dámela! ¡Claro que no te la daré! No lo hará. Cielos, Eugene. Solo relájate, hermano. Relájate. Solo tienes que calmarte. Dámela. Dámela, Eugene. ¡No! ¡No, no, no, Eugene! ¡No lo hagas! ¡No me estoy volviendo loco! ¡Cálmate, Eugene! ¡Esto es demasiado! ¡Ustedes tienen la culpa! ¿Está descargada el arma? ¿Por qué no disparó? Tiene las seis balas. Pero esto es imposible. No le tocaba morir. ¿Ya encontraron a la mujer embarazada?